Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos hoy de Día de Apicultura, estoy con mi ayudante Andrea, la aprendiz de apicultura, yo también soy aprendiz, somos los dos aprendices, pero no pasa nada. Vamos a intentar sacar miel hoy, a ver si lo conseguimos, a ver si está la miel, a ver si las colmenas como están. Ya estamos rey, ¿no? Herméticos. Y tenemos aquí el ahumador, preparado ya, con el humito. ¿Preparada? Chocala. Venga, vamos allá. Es una abeja, es una abeja, es una abeja muerta, sí. ¡Oh! Pero el tema, miren, en qué recipiente lo vas a comer. Mira cuántas abejas, qué locura. No te asustes, no te asustes. Está todo controlado. Este es un cuadro de miel, esto es miel. Mirad, compis, esto es un cuadro que está cerrado como al 50% por un lado, y por el otro lado todavía no está cerrado. ¿Vale? Amor, mira. ¿Qué es eso? No sé. A ver, esto es una polida. Hostia, pero qué grande. No, esto es una mariposa calavera. Mostran el dedo. Espérate, cómo la cojo, que no le ha dado. Ha fallecido. Vamos a dejarlo por aquí, su cadáver. Hostias. Este cuadro pesa mucho. Mira, veis, por aquí estaría cerrado casi la mitad, pero por el otro lado no. Todavía no me puedo llevar ese cuadro, tengo que esperar a que lo cierren, porque todavía tiene mucho néctar, que no es miel. Que el néctar es más líquido que la miel. Mira, aquí tiene lo que parece que son realeras. ¿Ves que hay como unas frutuberancias? Sí. Esto. Podrían ser como realeras, que hacen como una reina. Es porque quieren enjambrar. Vamos a ver si dentro hay algo. No parece, parece que era solo. Las realeras las suelen hacer más como aquí abajo, ¿ves? No parece que sean realeras, no sé. Parece que es una malformación de la... Pero bueno, aquí tienen cría, esto se lo voy a poner abajo. Mira, ¿ves esa abeja ahí? Están alimentando a las larvas, ¿ves? Sí. Como meten la cabecita. Qué fuerte. Vale, esto es cría. Esta cría la vamos a poner abajo, porque arriba queremos que solo pongan miel. Es el tercer cuadro, ¿te acuerdas? Tercer cuadro, madre. Están muy tranquilas, ¿eh? Sí. Lo que vamos a hacer es a ver si podemos encontrar algún cuadro de miel que llevarnos. Para darles espacio a ellas y ponerles cuadros vacíos. Esta es cría también. ¿Puedes ver las larvas? A ver. Todo esto son larvas. Ay, sí. Sí, sí que se ven. Ahí estoy viendo una. Las están alimentando. Sí. Aquí tiene miel. ¿Ves la miel? ¿Lo amarillo? Sí. Y las larvas en los lados. Esto es una realera, mira. Pero ya ha nacido, creo. Es una realera vieja. Aquí tiene larvas también. A la izquierda. A la izquierda. Ostras, sí, ya las veo. Tengo alergia. ¿Sabes que tengo un vídeo que se me cae un moco gigante y salgo otro vídeo con el moco gigante y no me lo puedo quitar? Sí que lo sé. ¿Lo sabías? ¿Lo has visto? Sí. Ay, me ha picado ya una hija de puta. Au. Ay, coño, que me están atacando. ¿Eso qué coño es? No sé qué es, tío. ¿La abeja mala? Ostras, es una abeja alien. Hostia, ¿no? Qué rara es. ¿Será una abeja de la madera? Una carpintera. Pero no la tires. La guardamos. Vamos a ver, recuerdo. Aquí estamos poniendo todos los cadáveres. Qué pobrecita. Oye, pues tiene un color súper bonito, ¿eh? Las alas. Dale, venga, proseguimos. No sé por qué hay cuatro vacíos aquí, tío. No entiendo nada. Abajo tendría que estar la cría. Se están enfadando. Este lo vamos a pasar para arriba para que lo llenen de miel, ¿sabes? Sí, sí. Y abajo que pongan cría. Aquí no tienen miel tampoco. Están poniendo algo de polen. Aquí sí tienen larva. A mí me da que esta colmena va a enjambrar, tío. Esta colmena hace ruidos raros, ¿eh? Te lo digo, Andrea. Esta colmena hace unos ruidos muy extraños. Voy a llamar al de cuarto milenio a ver qué pasa. Aquí están dejando polen. Mira el polen como es. Es. ¡Ostras! Lo están llenando todo de polen. Parece mostazo. Mira, aquí están haciendo una abeja. A ver si la puedes grabar. Mira por el medio. Abajo. Esa está saliendo. Están haciendo ahora. Le está poniendo el culo. Una para que sepa lo que es la vida. ¿La veis lo que pone? Es de un color. Están haciendo. Qué heavy. A ver si sale. Mira, mira, mira cómo sale. Mira cómo sale. Esto no lo ha grabado ni se nos lo lleva a la fecha, ¿vale? Ni fue el rodillero de la fecha. Espera que lo señale un poquito, ¿vale? Está aquí. Ahí. ¿La veis? Se desenfoca. Ahora, aquí. Aquí, perfecto. Le está costando salir. ¿Qué te parece la apicultura, Andrea? Interesante. ¿Cansa? Sí. Está calo en los trajes, ¿no? Muchísimo. Ya, y eso que aún no estamos en verano, ¿eh? No hay que imaginar esto en verano. Pero es la mejor época para abrir las colmenas porque si hiciera un poco de frío es malo porque tú abres la colmena y les enfrías. Siempre tienen que tener la misma temperatura. Me parece que son 37 grados. Ellas mantienen la temperatura. Entonces, cada vez que les abres tú en invierno, imagínate, las jodes. Les va todo el calor. Y nada, hemos estado ahí viendo a ver cómo estaba esa colmena, que es un poco rara. Tiene cría arriba. Abajo tenía muy poca. Abajo no tenía casi miel. Sí que tenía polen. Algo le pasa a esa colmena. Necesitaría que un apicultor experimentado me diera su opinión y lo viera bien conmigo. No sé. Igual se lo digo a mi vecino, a ver si viene. Es que por lo general los apicultores son personas así un poco ermitañas. Es gente que, de hecho, lo que me han dicho siempre es que es difícil que un ermitaño, o sea, un ermitaño, que un apicultor te ayude, te dé sus consejos, te enseñe, porque son gente así como más solitarios, no sé. Como el abuelo de Heidi. O sea, es algo así. No sé por qué la apicultura se asocia con esto. Igual es por eso lo hago yo. Pues puede ser. Vamos a continuar. Quedan dos colmenas por revisar. Vamos a ver si conseguimos sacar algo de miel. Sobre todo quiero sacar la miel para darles espacio, para que no se vayan, para que no jambren. Porque si se quedan sin espacio se pueden ir. Que es mi mayor preocupación, porque me pasó ya con las otras dos anteriores. Lo que está claro es que flores tienen bastantes. De arretama tiene un montón de flor. Eso es un cardo, ¿no? Tampoco hay tantísima flor, pero bueno, está la arretama que tiene bastante flor. Qué guay. Por ahí viene mi ayudanta. Este traje me llevaba muy justo, tío. Es que mira cómo me aprieta la cabeza. Me van a picar en la cabeza ya las abejas. Ahí, ahí, el humo rico. Muy bien, muy buen humo. Blanco y denso. Hay una cosa de la colmena esta que me queda un poco rayado. Quiero revisarla. Esto me recuerda a una peli. ¿De miedo? Sí. ¿Moría alguien? Mucha gente. ¿Muchos? Sí. ¿No la has visto? Es una peli relacionada con unas avispas que invaden y mataron a la gente y se echaban. Prefiero no verla. Ya. Es mejor que no la veas. ¿Tú crees que yo soy apicultor o no? A ver, api, api. Estás en camino. Como este traje me aprieta me van a picar en el culo. Yo lo veo. Un día dentro. ¿Te imaginas? Qué dolor gorda. ¿Y eso qué es? ¿Ves los bichos esos? Están en la puerta. No intenta entrar. ¿Qué? Esas son las polillas. ¿No les ves las cabezas ahí? Ostras, sí. Guau. Hay un montón, ¿eh? Sí. Hay una locura. Fuera. Fuera. Mira ese cómo se lo llevan. Claro, porque eso dificultará mucho la entrada de las abejas, ¿verdad? Sí. Esto es lo que estaba en la puerta. Estas colmenas están fuertes, tío. Esta colmena está de herrera. Por favor, que polilla más grande. No se dan cuenta de que las estoy intentando ayudar. Y que le dé tan directo el sol, ¿eso también les puede afectar bastante? Sí. La colmena no tiene que enfriarse, pero tampoco tiene que calentarse demasiado. Si no, ya la tienen que enfriar también. Es un esfuerzo para ellas. Entonces, en verano lo suyo sería ponerles un toldo. Aquí quiero caer bastante miel, ¿eh? Se ha roto la mina al sacarlo, ¿ves? Como está aquí. Se ha roto. Ay, si gotea. Mira cómo la llevan. ¿Qué cuadros nos podemos llevar? Saca un chelaco. Claro. Qué guay. O sea, tengo una pregunta. Dime. Tú ahora coges el... El cuadro este. Vale, si hay mucha miel... No le quitas la miel aquí y lo vuelves a dejar, ¿no? Mira qué cantidad de miel, tío. Qué barbaridad. No, la miel te la tienes que quitar fuera. O sea, lejos de las abejas, porque si no, claro, sería parda. Qué cantidad de miel hay ahí, chaval. Ya, pero si se la tienes que quitar lejos, tú te tienes que llevar abejas ahí. Tienes que cepillarlas. Ah, vale. Uf, es complicado, ¿eh? Esta colmena es guerrerilla. Vale, bueno, a ver. Esa colmena aún le falta un poco para que esté la miel sellada, para que la hayan operculado, que es cuando hay que llevársela. Pero le falta nada. No sé cuántos días faltarán, pero yo creo que en menos de una semana hay que sacar toda esta miel y habrá muchísima. Voy a echarle un ojo a ver cómo está esta. ¿Qué? No, me ha hecho gracia. La abejita que iba a salir. Le has puesto humo. Estás, estoy viendo una que es más grande de lo normal. ¿Dónde? Ese que está así por fuera. Ese es un zángano. Anda. Solo cena, solo comer. ¿Solo comer? Sí. Y hacer el amor, ¿no? Me dijiste. Muy gracia. A ver si se ve. Ah, mira, aquí hay otro. Este también es uno. Esto es una hora en primavera. Que la sangre altera. Míralo. Va a salir. Es enorme, ¿eh? Pobrecito. Sí, pobrecito. Es verdad, sí que hace algo. ¿Sabes que después de... Cuando ya los sándanos no tienen nada que hacer, los matan? Se los cargan. Me lo contaste. Qué injusto, ¿eh? Uy. Guau, aquí hay un montón de miel también. Esto pesa, ¿eh? ¿Ves? Por aquí está bastante ya cerrado, pero aún le queda un poquillo. Más o menos va a estar todo igual. O sea, que unos días y ya tendrás miel, ¿no? Sí. ¿Lo ves? Están todos más o menos igual. Están cerrados como al 30%, 40%. Están casi ya pasacajos, ¿eh? Me lo ven. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Hoy, muy guay La verdad Ha estado guay, hoy ha sido un día más tranquilo Hemos revisado todo bien He tenido una buena ayudante Estaban muy tranquilas De decirlo Te has ganado que te haga la comida, te iba a decir, pero no sé si va a dar tiempo Bueno, que se tiene que ir ¿Qué os iba a decir? Bueno, pues que la semana que viene, más o menos, yo creo que ya estará la mía Solo falta esperar un poquito A que terminen de sellarla, de opercularla Se llama opercular, ¿eh? ¿Qué palabra opercular? Me salen muchas rimas Bueno Bueno, pues eso En unos días, en una semana o así, volver a grabar Ahí sí que sacaré la miel La tendré que procesar, tendré que esperarte para que me ayudes Que esto va a ser también un trabajo Difícil Nada, difícil no, pero va a ser divertido Hay que meterlo como un aparato, hay que cortarle Abrirlos con un cuchillo La miel empieza a salir, luego hay que colarla Y luego hay que meterla en botes Es divertido Y luego la regalamos a la gente, ¿vale? Le damos uno a tu madre Otro a tu familia Otro a mis amigos Otro para mí Y ya no nos quedan más Y ya está En el próximo vídeo veremos a ver si hay miel Bueno, muchas gracias por verme hasta aquí Ya sabéis que me ayudáis un montón Si después de ver este vídeo vais a ver más vídeos Os dejaré por aquí un cuadradito Donde se ven todos los vídeos que tengo de apicultura Y me alegro mucho de poder dar a descubrir este maravilloso mundo de la apicultura Que es muy bonito La vida de las abejas y todo esto No, no, es interesante, la verdad Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo Te despido tú Adiós ¿Dónde está? ¿Qué? Ha ha ha